Hola a todos, para los que no me conocen, soy Gabriel Vázquez, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Económicas, y en este caso estamos preparando material para nuestro evento anual sobre Management, que es el Lomas Management Seminar, la semana del Management de la Administración en Económicas Lomas. Este año en su edición 2021, que es una edición anual, y ya vamos por la edición número 14. Como saben, este evento está destinado fundamentalmente al campo empresarial, al campo profesional, y fundamentalmente convoca a destacadas personalidades también de distintos ámbitos, y en este caso vamos a hablar con alguien realmente que es multifacético, campo profesional, campo empresario y campo académico. Me acompañan el día de hoy Gregorio Siddar, Gregorio Siddar hijo, porque Gregorio Siddar es un nombre muy conocido en la industria farmacéutica, y hoy tenemos el honor de convocar a Gregorio Siddar, Agoyo Siddar hijo. Simplemente a modo de una pequeña introducción, después vamos a pedirle a Agoyo que se presente, vamos a decir que Gregorio es licenciado en Administración de la Universidad Católica Argentina, que tiene posgrados en Marketing Farmacéuticos en la Universidad de Belgrano, una de sus pasiones es el marketing, y concretamente el marketing en la industria farmacéutica. Tiene una destacada actividad en su empresa, la empresa familiar, en la cual ha desarrollado una carrera muy muy interesante, comenzando como analista financiero, y hoy ocupa la vicepresidencia y la dirección general del laboratorio BETA, un laboratorio de los principales de la República Argentina. A su vez, por su gran pasión, desarrolla la docencia de hace mucho tiempo, y es profesor adjunto de dos materias en la Universidad Católica Argentina. Tiene a cargo las cátedras de Estrategia Empresarial y Dirección General, en la carrera de licenciatura en la administración. A su vez, hace poco tiempo, pero ya algo muy interesante, desarrolla un portal con muy buenos contenidos, fundamentalmente de Marketing Farmacéutico, pero podríamos decir de la industria farmacéutica en general, con fuerte contenido de Marketing. No sé si hice una buena descripción, al menos académica tuya, y profesional, y empresaria, pero yo siempre digo que no hay nadie mejor que la propia persona para presentarse, incluso para conocer rasgos humanos de esa persona. Yo fui solamente parcial en mi descripción. Por eso siempre mi primera pregunta, además de agradecer tu participación y jerarquizarnos a través de tu presencia en esta entrevista, desde ya te agradezco mucho, para mí es un honor y un placer poder conversar con vos, y seguramente vamos a aprender mucho de vos. Me gustaría empezar entonces con, ¿quién es Gregorio Siddar, hijo? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, agradecido soy yo, gracias por la invitación de la Universidad de Lomas. La verdad que no la conozco, te pedí que algún día me hagas el tour, pero tengo referencias extraordinarias, sobre todo de nuestro amigo en común, Guillermo Storni, así que para mí es un privilegio poder charlar contigo y con toda la comunidad de Lomas. Bueno, la presentación que hiciste sobre mí es bastante exacta, te faltó un dato fundamental, que es que soy hincha de boca. Estoy casado, tengo tres hijas mujeres, chiquitas todavía. Y bueno, mis verdaderas pasiones, además obviamente del fútbol, tienen que ver con la industria farmacéutica, porque bueno, es una empresa familiar, como bien decía, Laboratorios Beta, que arranqué ya hace 25 años, la empresa la fundó mi padre, hice todo mi recorrido ahí. La verdad que arranqué por mandato familiar, pero agradecido el destino de saber que ese era mi lugar en el mundo. A mí cuando me preguntan qué me hubiera gustado ser cuando era chico, por supuesto que jugador de fútbol, es las clásicas, pero estoy muy contento con lo que hago, apasionado de lo que es la industria farmacéutica, que vos también conocés y hemos hablado. Y tal es así que lo pude plasmar también en Planeta Pharma, que es el portal que hacías mención, donde hablo un poco sobre la industria y más específicamente sobre el marketing farmacéutico. Y bueno, mi otra pasión es la docencia, como bien decías, en la Universidad Católica Argentina, gracias a Guillermo Storni, que me dio la oportunidad hace ya 11 años, en las materias Estrategia y Dirección. Así que bueno, ese es un breve resumen de quién soy yo. Están 43 años, y bueno, muy contento de que me hayas invitado a participar, realmente. Muchísimas gracias, la verdad que yo estoy tan contento más que vos. Algunas cosas que señalaste, como por ejemplo, para despuntar el vicio, obviamente, sabía de qué equipo eras, pero bueno, prefería que lo nombrarás vos. Pero bueno, acá lo que yo quiero comentar es que ¿por qué el honor es mío? Porque cuando veo a vos, veo, por supuesto, la entrevista va a hacer foco en tu persona, pero como bien dijiste, tenemos muchas cosas en común. Una de ellas es haber, de alguna manera, conocido a una persona tan brillante como es Guillermo Storni, al cual yo sabés que admiro. Y creo que vos también, sin lugar a dudas. Y después, bueno, cuando entré a la industria farmacéutica, yo me tocó entrar en empresas multinacionales, pero muy rápido me dijeron que las industrias argentinas eran muy buenas y había apellidos notables en la industria farmacéutica. Y uno de los apellidos notables, sin lugar a dudas, es el de tu padre, que también, ahora sí lo podemos decir, trasciende a la industria farmacéutica y que ha sido vicepresidente de Boca, en una gestión muy importante de Boca, una gestión brillante, que lo podemos decir. Fue 12 años, periodos en general que también coincidió con la presidencia de Macri en Boca. Gestión que yo admiro y que destaco. Así que tu padre, ya te pido que él no me conoce a mí, pero que le mandes un gran saludo y una admiración. Para mí, estar en una entrevista con alguien que tiene el apellido Cidar, ya es un honor. Pero además, conociéndote a vos de hace poco, también realmente me siento honrado por tu presencia. Gracias a vos. Y como tenemos muchos aspectos en común, obviamente que vas a venir a Lomas ni bien tengamos lo presencial, y vas a sentir que Lomas es tu casa. Yo también tengo un cariño por la UCA, en la cual también he desarrollado algún curso, y mi hija también. Así que tenemos una reciprocidad que viene casi como desde que Willy, nuestro querido Storni, viene a Lomas de hace más de tres décadas. Luego vamos a hablar del tema de la universidad, y nos contás un poco tu trayectoria docente. Pero vamos a comenzar, ahora que conocemos quién sos, si bien el foco va a ser la persona de Goyo Cidar, pero me gustaría que me comentes un poco, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no son de la industria farmacéutica, o no conocen en particular el laboratorio Beta, que nos expliques un poquito del laboratorio Beta, su historia, cómo está hoy, para conocer fundamentalmente tu empresa, para ir después ya a la persona que hoy está dirigiendo ese importante laboratorio de la República Argentina. Bueno, cómo no. La industria farmacéutica, para aquellos que no la conocen, es una industria muy especial, a mí me gusta llamarla la industria de la salud, con características muy particulares, por ejemplo, es una industria muy atomizada, el líder Roemers no llega a tener el 8% del mercado, otra particularidad es que los laboratorios nacionales venden más que los laboratorios multinacionales, que es algo muy raro en todo el mundo. Es una industria muy dinámica, con mano de obra altamente calificada, y que es un pilar importante para mí de la Argentina, aporta mucho a la balanza comercial, se exporta mucho más de lo que se importa, bueno, y dentro de esos laboratorios nacionales está en el que trabajo yo, que es Laboratorios Beta, que es un laboratorio de tamaño medio, digamos, somos algo así como 400 empleados, un poquito más, y nos destacamos principalmente en dos segmentos terapéuticos, uno es la línea osteoarticular, que es todo lo que tiene que ver con antiinflamatorios, nuestra marca estrella es OXA, que tiene Diclofenac, y el segundo segmento en el cual nos destacamos es la neuropsiquiatría, que ha crecido mucho en los últimos 30 años, en todo el mundo, en todo el mundo, a partir, quizás alguno recuerde la palabra Prozac, es la marca de Eli Lilly, de la floxetina, no antidepresivo, la llamada pastilla de la felicidad, que revolucionó en la década del 80, todo lo que es la neuropsiquiatría, se han levantado muchos tabús, y hoy se ven muchos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, y también han surgido muchas moléculas para tratar enfermedades bastante crueles, diría yo, como el Parkinson, el Alzheimer, bueno, en esos segmentos nos destacamos bastante, después tenemos una pequeña línea ginecológica, donde nos dedicamos principalmente a la mujer adulta, más que nada a la menopausia, con productos hormonales, y bueno, después tenemos otros productos clásicos, como productos invernales, antibulcerosos y demás, pero yo diría que somos un laboratorio donde enfocamos claramente en la línea osteoarticular y la línea neuropsiquiátrica, y son todos productos de venta bajo receta, esto es importante entenderlo, porque el mundo del producto de venta bajo receta, contra el mundo del OTC, el producto que uno ve en la tele, como por ejemplo los de LEA, que están hoy en la tele en todos lados, son dos mundos totalmente distintos, es el producto OTC, es el producto de venta bajo receta, nosotros estamos en el mercado de productos de venta bajo receta, las oficinas están en Capital, y nuestra planta está en la provincia de La Rioja, así que bueno, ese es un poco el breve resumen de la empresa que fue fundada en 1982. ¿La fundó tu padre? Sí. Excelente, excelente, realmente algo muy interesante, seguramente en algún otro momento vamos a tener alguna otra entrevista, si es de tu agrado, para focalizarnos en marketing aplicado a la industria farmacéutica. Me encantaría. Exacto, perfecto. Hoy nos vamos a ir adentrando entonces en tu desempeño dentro de la empresa familiar, entonces ya nos metemos en un campo interesante, donde vinculamos a la empresa familiar con Gregorio Siddar, Gregorio Siddar hijo en este caso. Tu padre funda la empresa en el 82, y creo que vos ingresás allá por el 96, ¿puede ser? Correcto. Y eras muy joven. Eras joven. So joven, so joven. No, eso es. Pero digamos... Sí. Yo soy del 78, así justo antes del mundial, y ya terminando la carrera, en cuarto año, de la licenciatura en administración, bueno, mi padre me invitó, barra me obligó a empezar a trabajar, cosa que agradezco, porque a partir de empezar a trabajar, si bien uno empieza a tener más responsabilidades y más estrés, ¿por qué no? Es increíble cómo combinando lo laboral con la teoría que te dan en la facultad, uno aprende mucho más rápido. Mucho más rápido. Eso fue lo que me... La gran moraleja que me dejó a mí mi experiencia, y que se la transmito siempre a mis alumnos. La primera pregunta que hago en mis clases, Gabriel, yo tengo chicos ya de... La UCA son cuatro años, la carrera de administración. Lo primero que pregunto, después de presentarme, es quién trabaja y quién no. Trato de incentivarlos a los alumnos, bueno, por supuesto, que sé que estamos en Argentina, y hoy no es nada fácil conseguir trabajo, pero combinar lo que se pueda de la carrera universitaria con el mundo laboral, me parece, es fundamental, uno va a salir mucho más preparado. Bueno, y ahí arranqué, en la parte de analista financiero, justo estaba cursando la materia de finanzas y de costos, así que bueno, había un lugar ahí. Rápidamente me di cuenta que no era lo mío, y al poco tiempo ya me metí en el área de marketing. Excelente, te fue gustando el marketing. Y siendo, lo voy a decir, a mí me gusta, creo que me, con lo poco me conocés, así que soy muy frontal, siendo el hijo del dueño, ¿no? ¿Cómo te fue ese camino? Vos, si mal no recuerdo, obviamente tuviste una trayectoria muy interesante como gerente de producto, que como yo digo, es la escuela de director general, cuando a mí me dicen cuál es la posición que más quiero, y la que más me formé, para mí fue gerente de producto, sin lugar a duda, o gerente de marca, y digo que es la posición en la cual yo probaba a la gente, ¿no? Si tiene pasta, si es gerente de producto, tiene pasta para darle la camiseta de racing o de boca, ¿no? Tal cual. Y realmente es una posición que quiero, y defendí mucho a la gente cuando estaba en esa posición, porque el resto no entiende muy bien que es un gerente de producto, ¿viste? Entonces, contanos eso, después fuiste gerente de pharma, digamos, teniendo a cargo marketing, a mí me gusta hablar marketing como un todo, pero en la industria farmacéutica es muy importante también, obviamente, los aspectos de la promoción, los aspectos de la venta, quiero decir, vos fuiste un gerente de marketing con todo adentro, ¿no? Exactamente. Es un gerente de negocio, gerente de marketing, para mí negocio y marketing ahí es igual, yo tengo un concepto de marketing muy amplio, o sea, ventas para mí es parte de marketing, para que vos tengas una idea, independientemente que después las estructuras de la compañía decidan tener varias funciones, pero vos, digamos, manejaste todo el área, y hoy, desde hace creo unos cuantos años, después vos nos dirás, sos vicepresidente de la compañía y director general de la compañía, creo que ya tenés varios años como director general, ¿no? Sí, sí, casi diez. Casi diez. O sea, que fuiste director general muy joven, muy jovencito. Sí. contanos eso, ¿cómo fue trabajar en la empresa familiar? Después vamos a ver la relación con tu padre, con tus pares, pero básicamente, ¿cómo fue ese proceso y siendo el hijo del dueño, ¿no? Y no sé si tenés hermanos o gente de la familia que ha trabajado en la organización. Sí. Bueno, en primer lugar tengo dos hermanas que en ningún momento trabajaron en el laboratorio, o sea que la carga recayó sobre mí, pero te repito, una carga linda por el amor y la pasión que sentí de inmediato. ¿Son mayores o menores que vos tus hermanas? Yo soy el del medio. Ah, ok. Con una mayor y una menor. Ok. Mirá, trabajar en una empresa familiar es mucho más difícil de lo que la gente se piensa. Yo doy empresa familiar en la facultad, es una de las unidades que tengo, así que la viví tanto desde lo académico como desde lo profesional. Y mi experiencia es que son más las desventajas que las ventajas. ¿Por qué? Porque uno constantemente se quiere probar que está donde está por mérito propio y no por el apellido. Cuando te aseguro que el prejuicio y el preconcepto de la gente en general es que uno está por el apellido. Entonces es como constantemente demostrarte demostrarse a uno mismo y demostrarle a los demás que el puesto se lo ganó porque tiene alguna capacidad. Por supuesto que beneficios tiene un montón, pero un montón, o sea, no te voy a engañar, uno maneja más sus horarios, no se rige por las típicas normas de un empleado en relación de dependencia, tiene sus beneficios. pero la carga en mi caso particular la carga del apellido siempre fue muy pesada. Yo creo que no hace mucho siento que la gente me reconoce por quién soy yo y no por ser el hijo de. y después otra gran contra que tiene la empresa familiar son los roces que hay familiar. A veces se mezcla lo emocional con lo laboral, por ahí la relación se desgasta. y bueno, en mi caso insisto, para mí fue más una contra que una ventaja. Esa es mi experiencia en particular. Es más, me arrepiento de no haber empezado a trabajar en otra empresa, de haber formado mi propia experiencia antes de entrar en beta. De eso me arrepiento. Pero bueno, lo que pasa es que me pasó que me enganché en seguida con el negocio y me enamoré del negocio y bueno, y seguí adelante. O sea que tu camino desde el ingreso a la compañía hasta la posición actual, vos hace digamos como 24 o 25 años que estás en la empresa y estuviste alrededor de 15 para llegar a la posición de número uno. Sí, sí. Sí, traté de que se dé naturalmente. Yo encontré, digamos, yo traté de darle mi propia impronta a marketing. Me encontré con una estructura bastante, no sé si la palabra por ahí anacrónica es un poco fuerte, pero le faltaba innovación, le faltaba era gente bastante mayor que también me dificultaba un poco la comunicación y traté de darle mi propia impronta y bueno, conseguí un par de pequeños logros individuales que a uno lo van haciendo sentir más seguro y sabe que se va ganando su propio lugar. pero lo que sí y te cierro con esto Gabriel es que todo lo que uno da en la teoría sobre, por lo menos lo que di yo de empresa familiar pasa mucho en la práctica, pasa mucho. el tema de empresa familiar es apasionante nosotros también lo incluimos en Loma va a ser motivo de otra charla vos lo viviste en carne propia en mi caso lo vivo a través de muchos amigos y empresas con las cuales colaboro hoy y en la industria farmacéutica me tocó vivir un un caso muy muy importante que vos lo sabés y la verdad es que también yo creo que la persona que ocupó la posición que fue uno de los hijos del dueño era una persona muy muy capaz con mucho trabajo y donde creo como vos decís que hay ventajas y desventajas para vos vos definís que fue más una desventaja así que lo que vale es tu percepción y creo que cada uno tiene su propia historia pero bueno no es un camino tan sencillo como el otro lo ven yo desde afuera dependiendo las empresas y las situaciones creo que como en todo orden de la vida hay pros y contras y para algunos el balance puede ser más los pros y para otros más las contras pero bueno me quedo con que para vos fue difícil y eso también tiene que ver mucho con la relación padre a hijo también y ahí es un poco lo que a mí me llama la atención lo siguiente tu padre es relativamente joven 73 años es una persona joven y sin embargo él delegó la dirección general en vos hace ya un tiempo sí delegó no completamente él sigue participando me imagino me imagino porque esto es típico de la empresa familiar vos que sos docente del tema sabes a dónde voy pero él sí totalmente lo que pasa es que él es tan apasionado como yo de esta industria entonces por eso no se jubila pero él participa en el día a día o está más en una función de lo que sería el directorio de la compañía el consejo de administración la verdad tiene tiene etapas este hoy está bastante metido en el día a día ah mira este en plena pandemia pasó lo muy particular que él no es muy fanático de la tecnología del zoom y todo eso y tuvo que aprender a usar estas herramientas y le gustó y participa mucho más que antes qué sé yo cada uno tiene su él digamos la etapa que vos antes lo alejó y después bueno también como que quiso recuperar el tiempo perdido y lo que se dio cuenta es que en los empleados valoran mucho su presencia valoran mucho su presencia entonces él se da cuenta de eso y trata de estar lo máximo posible yo no tengo el honor de conocer a tu padre en persona pero sí he trabajado con personas que trabajaron con tu padre o que lo conocen bien y me lo imagino como una persona con una personalidad muy fuerte o sea esas personas que no pasan desapercibidas tal cual y ahí es donde me imagino que para vos ahí viene la etapa del problema de que tener un padre con esa impronta es compleja sí y más cuando también tenés ideas muy distintas respecto del rumbo de la compañía ahí es muy difícil es muy difícil la verdad que es difícil solo otro día vamos a hablar de empresa familiar pero describime si querés un poco cómo es tu padre y cómo es la relación con tu padre en relación podés hablar en temas generales pero por ahí en relación a la empresa bueno él él es digamos yo lo siempre lo escribo en mis artículos de mi portal de de Planeta Pharma que mis dos grandes referentes son mi padre y Willy Storni él él me inculcó la pasión por Boca y por la industria él ya de chico me hablaba de la industria este y me enseñó me enseñó un montón me enseñó un montón este así que solo palabras de agradecimiento las relaciones humanas van fluctuando me parece que no hemos tenido mejores etapas y por ahí otras no tan buenas pero creo que él también siempre valoró que que por lo menos uno de sus hijos se interese por por continuar con el legado porque él siempre jamás nos presionó nos dio libertad absoluta de elegir lo que quisiéramos hacer y eso siempre se lo se lo se lo se lo se lo se lo valoré yo me metí probé y bueno y como ya te digo por quinta vez me fascinó la industria y respecto a lo laboral siempre me dio mucha libertad siempre me dio mucha libertad en algunas cosas opinamos igual en otras no pero siempre me dio mucha libertad y creo que eso hizo posible poder trabajar tantos años tantos años juntos eso es importante siempre me dio mucha confianza continuamos en esta linda entrevista en este diálogo con Goyo Siddhar y nos estaba contando un poco la relación con su padre y sobre la libertad que le daba su padre para desempeñarse en esta función que es la dirección del laboratorio beta seguimos entonces Goyo si él siempre me 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 no 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 alas y libertad si eh las alas que te tiene que dar este un padre no de de arte eh el el soporte de todo punto de vista afectivo económico eh educativo eh nutrirte de herramientas para para ser mejor persona y y priorizar en la vida esas son las alas ¿no? y la libertad es que después uno puede volar puede volar como quiera este y y si yo hay algo que 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 le agradezco aparte de todo lo que me 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 ha enseñado es este y y que también se da en el caso de perdón que lo mezcle pero en el caso de Storny eh con la facultad también él me enseñó me enseñó casi todos los conceptos y después siempre me dio la libertad para dar las clases como 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 yo quería entonces eso eso está muy bueno porque significa que confían en vos y y y bueno eso es una una un respaldo enorme así que en ese sentido no estoy muy contento qué lindo creo que nos perdimos algo cuando tuvimos un planita de señal hablabas de alas y libertad cómo era ese concepto él él siempre me me hablaba de alas y libertad alas y libertad a medida que pueda eh nutrir nutrirte de las herramientas para que vos eh crezcas y progreses como persona todo lo que te pueda dar un un padre educación este salud eh crecimiento eh todas las herramientas que te permita eh para progresar en la vida eso sería darte alas alas y después con esas alas te da la libertad para que vos vueles a donde quieras o sea te da alas y te da libertad exactamente interesante interesante muy interesante eso miría un poco la relación perfecto bueno ya estamos en la posición actual que si querés cómo te definirías la posición actual sos el director general sí director general eh básicamente eh lo que hago en el laboratorio es eh trabajar en la parte de marketing digamos que engloba todo lo que vos lo que vos decís en el caso nuestro laboratorio tenemos los famosos visitadores médicos que son más de 130 eh es un equipo grande de trabajo y después la parte operativa ¿sí? la parte que tiene que ver con con el aspecto fabril el aspecto financiero abastecimiento sistemas y demás pero con una clara orientación a esta hacia el marketing ¿no? digamos que me acompaña una persona que no es de la familia que digamos es el gerente operativo que se se ocupa más de de todo lo que no es el marketing es que yo siempre digo ¿no? marketing es el corazón del negocio no es todo necesitamos otras áreas y normalmente obviamente alguien tiene alguien digamos la posición viste el director general es una posición de mucho mucha preocupación por el marketing de la compañía y uno necesita muchas veces lo que es viste un chief si vos sos el CEO necesitas de un chief operating officer ¿no? que está en la parte operativa y te maneja las operaciones es un poco lo que vos estás comentando claro es fundamental que vos tenés una persona que te está ayudando en las operaciones ¿no? como si fuera un chief operating officer era algo de lo que estábamos comentando decínos entonces a ver obviamente tu responsabilidad implica una agenda compleja ¿cómo es tu agenda directiva? bueno en primer lugar decir que esto también también lo doy en clase como un CEO un director alguien con un cargo ejecutivo aprender a repartirse el tiempo ¿sí? eso como como primera medida en la en la en la agenda en la agenda mía diaria yo estoy le dedico la mitad de mi tiempo a trabajar con la fuerza de ventas ¿sí? con los que tiene cada uno porque ellos son el marketing en acción ellos son los que le llevan al médico la estrategia de marketing para cada marca en un país tan grande como el nuestro manejar 130 personas con personalidades distintas en lugares distintos insume mucho tiempo es ahí donde pongo más mi energía y me focalizo después dedico algún tiempo también a lo que es productos nuevos y lanzamiento lo que más me gusta lo otro que te contaba antes es más por obligación o necesidad que por pasión manejar a veces mucha gente no es fácil pero sí planificar llamas a mediano plazo lanzamiento de moléculas que vamos a tener dentro de 2, 3, 4, 5 años elegir la marca elegir la estrategia de lanzamiento a qué segmento médico vamos a ir bueno todo eso tiene un proceso de trabajo enorme que es a lo que también le dedico tiempo incluso eso también me gusta dedicarle tiempo en los fines de semana es algo que realmente me apasiona y por último te diría que le dedico tiempo también al tema de exportaciones nosotros estamos en un proceso de exportación a países de América Latina Europa del Este y Norte de África y algo de Asia que también es un trabajo bastante que demanda mucho tiempo básicamente eso es lo que lo que yo hago administrando mi mi agenda que muchas veces se ve se ve sacudida por la realidad argentina tan cambiante tan fluctuante hay que tomar decisiones a diario muchas veces sobre la marcha y bueno uno hace lo que mejor puede ya uno se va acostumbrando a este país es un poco lo que yo te decía del todo plazo tenés que ocuparte de todo en todo momento y eso requiere una gran flexibilidad o sea que un día típico tuyo es bastante atípico seguramente tenés mucha variedad a lo largo del día y es muy difícil de estandarizarlo totalmente pre-pandemia viajaba bastante al interior para estar con la gente para mí es fundamental a ver yo el Zoom me parece una herramienta maravillosa pero para mí lo presencial el mano a mano es indispensable la entrevista con las reuniones con la gente son indispensables y eso trataba yo de estar muy cerca de la gente tanto acá en capital con urbano como en el interior del país eso me llevaba mucho tiempo te decía casi la mitad de mi tiempo y después sí reuniones a veces muy diversas muchas veces surgen problemas imprevistos fabriles son típicos en la industria farmacéutica por ejemplo nosotros vendemos muy bien algunas marcas inyectables pero la forma farmacéutica inyectable la tenemos que tercerizar porque la planta nuestra no la hace y hemos tenido problemas con el tema de la pandemia con los terceristas entonces por ahí no podemos cumplir con la producción y eso insume mucho tiempo fabricar un medicamento es algo realmente es un proceso delicado y complejo y tiene muchos imprevistos así que también por eso hay mucho del corto plazo y del solucionar los problemas del día a día problemas a veces para poder importar la materia prima que básicamente viene de afuera en fin muchas cosas también que tienen que ver con la argentina correcto nos introdujiste un poco en los problemas si te hubiéramos que decir entonces cuáles son los problemas que enfrentas en la alta dirección ¿cuáles tipificarías además de lo que dijiste los problemas más críticos que tenés normalmente? están muy relacionados con el contexto del país por ejemplo en la época de Guillermo Moreno secretario de comercio teníamos los precios prácticamente congelados con una inflación de 30 puntos anuales eso dañaba nuestros resultados muchas veces hay problemas con las importaciones porque no hay dólares o porque ponen trabas a veces las materias primas pueden medir con mala calidad y eso retrasa la producción eso más en lo operativo y en lo que es la promoción y el marketing yo te diría que un gran problema que tenemos es el sindicalismo por lo menos el que yo conozco no me gusta generalizar pero el sindicato de sanidad y demás es un sindicato que a veces pone muchos palos en la rueda tenemos muchas personas sindicalizadas que no trabajan literalmente no trabajan y ese te lo marcaría como un gran problema un gran problema de difícil solución ahí estaría el sindicato de APM hay dos sindicatos el de APM y el de sanidad y el de sanidad todos los que trabajan en la planta exacto exacto no me refería al de APM cuando hablaste del marketing y ventas todo el área de ventas es un sindicato muy fuerte de la CTA no quiero ser muy técnico pero es un sindicato bravo como todos conozco el tema y no es fácil yo ojo para mí el sindicalismo no es sinónimo de mala palabra siempre digo lo mismo porque de hecho tenemos gente afiliada del sindicato que labura muy bien pero hay muchos que no hay muchos que no comparto totalmente no es la institución sino determinadas personas que en determinado momento ponen algunos obstáculos que impiden digamos tener buenas relaciones o por lo menos dificultan mucho la operación exactamente pero la institución es lógica y debe existir y otro problema muy actual y te cierro con esto es el tema del de los financiadores de los seguros de salud me refiero a las obras sociales las prepagas sobre todo el PAMI que bueno la industria farmacéutica financia mucho de lo que de lo que pagan los pacientes PAMI eso sería para un día dar una charla específica es un tema muy complejo pero digamos que el sistema de salud argentino es un sistema que se ha deteriorado significativamente es otro gran problema Sí, sí perfecto comparto lo que decís y es para para un tema muy específico ahí tenés problemas relativos al negocio y no sé si nos podés contar y los problemas relativos a la empresa familiar podés contar alguno o cómo los ves porque ahí está la problemática interna ¿no? Sí mirá hemos tenido acá en primer lugar cuando decimos empresa familiar estamos hablando de dos personas ¿no? porque somos los únicos dos que participamos hemos tenido hemos tenido peleas problemas muchas veces y yo lo entiendo hay temas generacionales no es que ni lo mío es mejor o lo de que mi padre es mejor pero él por ejemplo te digo un solo ejemplo él todavía cree mucho en la visita médica tradicional en el visitador médico que va con la valijita le deja la muestra la literatura y yo soy más allá de mirar otro tipo de interacciones con el médico más a través de redes sociales y demás pero también entiendo que tiene que ver con temas generacionales lo que pasa es que yo siempre lo que siempre cuando me pongo por ahí un poco nervioso lo que me acuerdo es que todo todo esto lo generó él de la nada este con lo cual evidentemente fue un fue un visionario mi padre es muy querido entre sus colegas muy amigo de 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 pero bueno hay momentos que yo siempre le digo a mis alumnos que en los últimos 30 años hubo más cambios que en los últimos 100 la sola aparición de internet la globalización bueno toda la tecnología que estamos viviendo y bueno y eso para una persona de 73 no es lo mismo que para una persona de 43 y es normal no lo marco como un defecto totalmente totalmente bueno obviamente que estarás tomando muchas decisiones ¿cuáles crees que han sido a lo largo de tu trayectoria en el laboratorio las mejores decisiones de negocio las mejores decisiones fueron sin duda el tema de empezar a exportar que no lo hacíamos por un tema de la planta que bueno es muy técnico pero logramos hacerlo y esto nos nos permitió exportar a siempre países digamos subdesarrollados pero nos permitió un ingreso extra sobre todo en dólares o sea que el dólar es un bien muy preciado en la Argentina ese proceso de exportación lo empecé yo así que yo te diría que ese es mi mayor orgullo y después también dos o tres lanzamientos puntuales he tenido también muchos más las decisiones pero una vez que uno conoce el mercado lanzar un producto es muy costoso y lleva mucho tiempo hoy y está en la calle pueden pasar entre dos y tres años con lo cual pajear es un lujo que no te puedes dar y eso creo que tengo bastante también olfato eso por ahí te diría que son lo que yo creo que más me destaque sos un especialista para lanzar productos es que me apasiona y creo que cuando hay pasión se puede y otra decisión quizás que por lo menos yo estoy contento es con el manejo de la fuerza de ventas gente muy diversa no es lo mismo la persona que trabaja en Salteño que el de Santiago del Estero que el Cordobés que el Porteño y en ese sentido me considero alguien digamos no sé si la palabra es versátil pero trato de conectar con todos y tener una relación este tratar de que sea entre pares no sin no sin usar el apellido sino poder llegar a la persona y y tratar de juntos este mejorar lo que haya que mejorar en ese sentido me siento respetado por la gente que lindo que es otro capital si yo que también tengo un gran cariño por la industria farmacéutica industria que he trabajado durante mucho tiempo claro está no como dueño de la compañía pero si en posiciones ejecutivas del área de marketing y comparto totalmente la importancia de la relación con la fuerza de ventas en la cual yo creo mucho y con la cual es muy importante estar cerca de ellos un poco de lo que hablamos la figura de la PM como es clave yo siempre soy un defensor del trabajo de la PM que no es sencillo y es muy importante y por eso lo lindo de tener buena relación y lo que hablamos hoy de a veces cuando se tensa un poquito la relación por algún temita uno la sufre porque uno en esencia quiere tener muy buena relación porque sabe de la importancia de la fuerza de ventas dejame conectarte esto con lo académico yo al igual que vos calculo estoy dando clases hace un año y medio vía Zoom para mí no tiene absolutamente nada que ver con lo presencial es lo que hay lamentablemente pero mi percepción es que con el Zoom no 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 alcanza lo lindo de la docencia que es también lo lindo del trabajo que yo hago en la industria farmacéutica es lo presencial es la interacción y y y es muy difícil interactuar este vía Zoom no sé tu experiencia pero la mía no 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 ha sido positiva incluso con mis hijas tengo una hija que justo el año pasado arrancó primer grado la del medio este y yo veo el progreso que tuvo en este año y medio y la verdad no es lo mismo ¿no? obviamente estar en la escuela que estar en la casa con Zoom quiere hacer ese ese paralelismo entre la docencia comparto no comparto lo que decís vos comparto lo que decís totalmente totalmente la tecnología nos da posibilidades de aprovechar muchas cosas pero no hay no se duda lo presencial es lo presencial sin lugar a duda y eso es aplicable para manejar la fuerza de ventas como para un curso universitario creo que es a lo que vos apuntás sí sí pero yo está bien bueno me alegro que coincidamos pero escucho mucha gente que dice que no que vuelve más a la oficina que lo presencial no existe más que va a ser todo ahora desde la casa y demás mucha gente piensa así sí yo respeto esa opinión pero no la comparto y doy este ejemplo si una empresa en cinco años no va nadie más a la oficina perdió la cultura perdió la mística y eso es lo más importante que tiene la empresa totalmente de acuerdo hay que verse las caras claro claro absolutamente podemos usar la tecnología de modo complementario podemos hacer un híbrido pero de ninguna manera podemos reemplazar la presencialidad por un trabajo online puede a lo mejor algún trabajo muy específico pero cuando hablamos genéricamente a lo que vos te referiste no, no yo comparto lo que vos decís sí bueno ya que hablamos de la gente y los equipos ¿cómo armás tus equipos? ¿qué buscas? ¿qué tiene que tener una persona para colaborar? si yo quisiera formar parte de tu equipo ¿qué buscas en esa persona? o en esas personas bueno para mí lo que no se negocia es la honestidad intelectual y el esfuerzo cuando uno logra conectar con con un empleado con un par y logra confianza me parece que eso es mucho más poderoso que las capacidades técnicas ¿sí? para mí las capacidades interpersonales también esto lo veo mucho en la facultad la inteligencia emocional para mí es fundamental con los demás conocer uno sus propias limitaciones entonces lo que primero busco es honestidad esfuerzo y si se puede empatía bueno y si por supuesto eso viene de la mano de una gran capacidad técnica y después por supuesto si es un equipo numeroso digamos de personas para mí es fundamental que sea bien heterogéneo me parece que los los equipos heterogéneos son los digamos con distintas personalidades distintas ramas académicas la visión que te puede dar un arquitecto un ingeniero un marketinero eso me parece que aporta mucho cuando son todos iguales no no me gusta perfecto ¿trabajás muchas horas por día? sí trabajo mucho me gusta trabajar mucho y además tengo tres hijas chicas así que trabajo full time me parece bueno ¿cómo equilibras la agenda laboral familiar personal? muy difícil muy difícil mi señora también trabaja trabaja en un banco así que también trabaja mucho y es muy difícil trato de no de no volver muy tarde a a mi casa trato de los fines de semana tratar de aprovecharlos a full con mi familia cenamos todos juntos que es un momento de encuentro y de charla si puedo llevarlas al colegio lo hago trato de buscarme mis espacios me pasó una sola vez que me perdí por un viaje de trabajo un cumpleaños de una de mis hijas y y nada muy angustiante pero es muy difícil es una muy buena pregunta creo que trato de creo que la clave es administrar bien el tiempo de uno si uno administra bien su tiempo si sabe delegar también puede combinar y me parece que el sobre trabajo y trabajar 20 horas por día termina siendo menos productivo que si trabajas menos y descansas mejor y tenés tiempo con tu familia no tengo ninguna duda de eso si si promedio cuántas horas trabajas por día varía varía por épocas pero más de 10 seguro más de 10 seguro no sé cuántas pero si la industria farmacéutica en enero y febrero está muy tranquila porque están todos los médicos de vacaciones entonces ahí ahí el trabajo es más pensar a largo plazo lo que hablábamos antes ahí donde uno se siente y proyecta el año ¿no? exactamente pero sí no 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 la verdad que no no cuento las horas que trabajo pero creo que son son varias este pero me parece Gabriel que lo más importante es tener la suerte de trabajar en lo que a uno le gusta exacto todos tenemos muchos también y pocos trabajan en el público no te escuché bien por la señal ¿cómo fue? ¿tenés muchos amigos? tengo muchos amigos y la mayoría no les gusta el trabajo que hacen ah ok claro no trabajar en lo que le gusta a uno es fantástico yo siempre aludiendo a la cantidad de horas que trabajaba yo decía yo soy una afortunada yo trabajo en lo que me gusta y además trabajo medio día todos me decían ¿cómo trabajás medio día? no existe eso sí 12 horas por día pero a mí me gusta yo creo que vos trabajás medio día también sí puede ser no sé la verdad que no hoy viste que antes ibas a la oficina a un horario y te ibas a otro y ya trabajé tantas horas a ver mis responsabilidades sí se corta un poquitito no sé tenemos un pequeño pero no importa ¿qué decías con respecto a las horas? no te repito que te repito que más allá de las horas lo que intento es cumplir con mis responsabilidades exacto yo cuando es metafórico lo que digo de las horas y del mediodía y como vos decís hoy antes la cosa era más lineal entrabas y salías porque todo el trabajo lo hacías en la oficina hoy que tenemos dispositivos tecnológicos y demás la verdad que y en realidad te voy a decir algo que yo sé que no es muy político lo que voy a decir y muchas personas no lo dicen viste queda muy lindo decir no yo trabajo pequeñas horas hay que dar mucha libertad hay un montón de cosas yo no soy naif yo te voy a decir la verdad yo pienso que un directivo está siempre enchufado yo creo que un directivo es 24 por 7 si a vos te tenés un problema un domingo o te fuiste el viernes y el problema sigue existiendo yo pienso que la labor directiva la labor de un líder la labor empresaria si bien uno se toma pequeños recreditos pero uno está full es mi pensamiento a lo mejor es un error de mi parte ¿no? no yo coincido coincido y yo si te dijera que el fin de semana estoy totalmente desenchufado estaría te estaría mintiendo descaradamente exacto este si 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 el tema es como uno también se lo toma desde el punto de vista emocional a veces pasarse de rosca que me ha pasado también empieza a afectar la salud lo emocional los vínculos por eso hablo de los pequeños recreditos ¿no? si es fundamental en mi agenda ir a ver a Racing siempre está y lo que pasa es que después volvés con más pilas claro en mi agenda un descarga a tierra era ir a la facultad si totalmente y ahí vamos entonces a que nos cuentes algo de la otra pasión tuya que es la docencia bueno la docencia siempre fue un sueño que tuve de chiquito no sé por qué me encantaba siempre a mi hermana más chica ayudarla con la tarea y explicar en la facultad me pasaba al principio que por ahí alguien me pedía ayuda y me iba al pizarrón en el recreo y le le hacía un gráfico y me daba cuenta que sentía que si le explicaba algo a alguien y lo entendía me sentía me sentía tan feliz creo que es una pasión muy difícil de explicar para aquel que no que no es docente o sea yo cuando les cuento a mis amigos toda la energía y la pasión que le dedico a la docencia y corregir parciales y finales y ir a la facultad y todo me dicen estás loco pero es una pasión es una pasión así que no el tema era cómo arrancar y bueno justo se vio que la última materia me tocó con Willy Storny y la estrategia y a mitad de curso un día lo agarré afuera él sabía quién era yo porque había ido a la facultad con mi padre si bien eran del mismo año pero se conocían y un día le dije mira Willy no le dije Guillermo no tenía confianza le dije me gustaría me gustaría ser docente y me dice mira no hay problema lo único tenés que aprobar la materia con 8 o más le digo bueno no hay problema bueno tuve la suerte de aprobar con más de 8 tuve la suerte también de que una de las chicas que estaba con él la asistente se pidió licencia creo que fue por embarazo o no me acuerdo por qué viste que a veces una cuota de suerte siempre se necesita y bueno y entré me hizo entrar él primero como profesor adscripto con una persona al lado que teóricamente tenía que ser él que nunca estaba con la cual me dio toda su confianza después pasé asistente después quedé como adjunto y bueno y aspiro algún día ser titular y ya llevo 11 años excelente interrumpido excelente te felicito y además haber tenido un realmente una persona como como Willy es sensacional la verdad te felicito y en una universidad tan importante sí aparte ya he aprendido mucho de él él también una virtud que tiene él que yo no sé si en las veces que va me dijiste tres décadas no sabía que era tanto es el humor que tiene sí sí muy particular muy particular y eso siempre me gustó de él entonces yo trato también de tratar de replicarlo en mis clases este y una cosa que me ayudó mucho la facultad es pararte enfrente de 40 personas y hablar es un ejercicio el primer día Gabriel me temblaba las piernas me temblaban las piernas y bueno después uno se va acostumbrando yo a mis alumnos siempre los obligo a hacer un trabajo práctico de lo que sea y que lo expongan porque me parece que tenés alumnos que naturalmente les sale se paran y no tienen problemas y tenés algunos que les dice pasar al frente y tienen terror son personalidades muy importante lo que yo les digo perdóname lo que yo les digo es que algún día cuando empiecen a trabajar algún día le va a tocar hacer una presentación ante alguien importante y hay que estar preparado claro vos sabés lo difícil y lo importante que es pararse frente a la fuerza de ventas si es difícil si es difícil pararse suponete en un no sé en cualquier reunión directiva pero la fuerza de ventas para mí ha sido uno de los momentos más complejos o no tenés yo trabajé en Sherry Implau y teníamos más de 100 son bravos y son inteligentes y conocen y tienen mucha calle mucho oficio bueno imaginate a mí me ayudó mucho el haber sido docente yo empecé a los 23 años 23, 24 años y creo que mi primer lanzamiento fue cuando tenía 27 entonces el que no me conocía me decían uy este preguntaba este pibe ¿se puede parar frente a ciento y pico visitadores de Sherry Implau? y la persona que me conocía que era mi jefe dice mira él hace 3 años quedó en una universidad pública con más de 100 alumnos en un curso date seguro que va a estar preparado para bueno es lo que vos decís estar ese ejercicio dando clases frente a 40 pibes en mi caso teníamos el aula rebalsada a la universidad pública a veces rebalsa a alumnos tremendo para mí fue un ejercicio comparto todo lo que decís porque para mí fue un entrenamiento tremendo y es el día de hoy que lo sigue siendo sí sí incluso esto te lo comentaba anteriormente también tener la humildad de que uno no tiene todas las respuestas hay preguntas que por ahí uno no sabe la respuesta y poder con tranquilidad y humildad decir mira no lo sé totalmente fundamental totalmente voy a volver un segundo al laboratorio porque no sé si querés compartir un minuto hablaste pero no nos llegaste a comentar querés compartir algún error errores tuve 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 varios sí por ejemplo en un momento quise lanzar una línea de productos que en la industria farmacéutica se llama OTX perfecto es decir que no son ni de venta libre ni de venta bajo receta sí sí pero que son muy pedidos por el por el paciente o sea en realidad son de venta bajo receta pero que el paciente los pide espontáneamente o sea en la Argentina se pueden se venden productos bajo receta sin la receta exacto por ejemplo un omeprazol un diclofenac entonces tuve un proyecto este de de tres de tres marcas este uno era el chiltenafil que es el el viagra otro el ibuprofeno y otro era el tramadol que es un un antiinflamatorio y y bueno y bueno y no no funcionó no funcionó porque beta es un laboratorio que eh tiene toda su estrategia toda su estructura basada en lo que es la receta del médico eh intentar intentar vender un producto exclusivamente a través del farmacéutico es algo que no supimos o yo no supe hacer eh y bueno y el error este no fue mal y hubo que hubo que descontinuarlo eh y si te podría decir no 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 como un error pero si lo lo más difícil que me tocó hacer en todos estos años que no se lo recomiendo a nadie pero bueno hay veces que toca que es este tener que reestructurar tuvimos que reestructurar cuando descontinuamos la línea de insulina que básicamente uno dice reestructurar por no decir echar pero tuvimos que echar varias personas y eso me tocó a mí hacerlo y la verdad que te quita mucho el sueño es una decisión horrible sabes que hay familias detrás gente por ahí ya de determinada edad que sabes que la reinserción laboral le va a ser casi imposible pero bueno también sabiendo que si no lo haces también se hunde la empresa pero eso me afectó mucho emocionalmente lamentablemente fueron muchas personas que hubo que desvincular justamente te iba a preguntar cuáles son las decisiones que te gusta tomar que por lo que comentaste creo que son planificar nuevos productos lanzamientos marcas y cuáles son las que no te gusta tomar que creo que son justamente ya te la contesté si si excelente si el tema de los lanzamientos si yo siempre digo que un laboratorio bueno creo que cualquier empresa se muestra viva y respira a través de nuevos lanzamientos si como vos dijiste los lanzamientos de la industria farmacéutica no son de la noche a la mañana son dos tres años de trabajo como mínimo es un proceso muy largo ahí respetuosamente yo a los chicos a veces le digo y obviamente sabemos los dos lo que admiramos a Willy pero no es lanzar un alfajor lanzar un medicamento no no un poquito más complejo es más complejo y hay unos estándares de calidad exacto y requiere determinados expertis y acciones sí es decir necesitas de químicos de bioquímicos de directores técnicos de farmacéuticos de gente de garantía de calidad y el mismo marketing es complejo es muy complejo y es muy distinto al resto de los marketing claro las herramientas uno comparte muchas herramientas yo pienso que hay un marketing en general y después ese marketing se aplica a mercados viste pero bueno obviamente las herramientas de la industria farmacéutica son bastante particulares y entonces hablanos ahora de Planeta Pharma que tiene mucho que ver bueno gracias por preguntar Planeta Pharma surge justamente de querer combinar mi experiencia en la industria farmacéutica con mi experiencia académica ¿sí? y una tercera pasión que no la había nombrado hasta acá que es escribir a mí siempre me gustó escribir el chiquito le escribía de cuentos a mis hermanas a mis padres siempre me gustó escribir entonces empecé a escribir un libro sobre la industria farmacéutica pero tengo un gran defecto que es que no tengo poder de síntesis entonces me di cuenta que el libro no lo iba a terminar más y el año pasado en plena pandemia se me ocurrió todo eso que había escrito hacerlo mucho más digamos liviano ágil y dinámico y decidí lanzar un un portal un portal llamado Planeta Pharma donde trato de mostrar el mundo de la industria farmacéutica vos sabés Gabriel que de la industria farmacéutica argentina hay muy poco material bibliográfico te diría casi nada este cuando uno estudia la industria automotriz o los celulares o lo que sea hay cientos de libros y de de biografías y demás de la industria farmacéutica sobre todo en la Argentina no 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 hay referencias no hay referencias entonces bueno encontré ahí una beta un espacio y me lancé a a escribir y la idea es mostrar toda la industria haciendo foco en mi en mi especialidad que es el marketing farmacéutico que tiene que ver con lo que es el lanzamiento de un producto el trabajo de las marcas el trabajo de cada segmento terapéutico si no es lo mismo ir a urología que ir a cardiología que ir a ginecología o que ir a gastroenterología también hice algunas entrevistas vos vas a ser un entrevistado ya te lo dije muchas gracias porque tenés experiencia también académica y en la industria también cuento la historia de los laboratorios nacionales e internacionales las historias de las marcas este algunas muy interesantes y bueno eso apunta al mundo pharma o sea aquel que no es el mundo pharma por ahí es difícil engancharlo pero hay artículos que la verdad han tenido una gran repercusión y en general estoy bastante contento aparte estoy prácticamente a pulmón se perdió algo estás prácticamente que estoy prácticamente solo ya tengo dos personas que me ayudan pero todo lo que escribo lo escribo yo solo y eso bueno insume tiempo y a veces errores no pero te felicito muy interesante me ha gustado mucho me ha gustado mucho leerlo así que te felicito una iniciativa excelente así que con el tiempo seguramente va a ir creciendo así que te felicito no te felicito muy interesante y como vos bien decís en la Argentina no hay mucho y a veces lo que hay no tiene regularidad así que si lo podés sostener en el tiempo me parece que va a ser sin lugar a dudas algo de referencia ojalá ojalá yo ya por varios conocidos sé que se está tomando de referencia en 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 la en el curso de visitadores médicos sé que se está dando en en algunas universidades que se da la diplomatura de marketing farmacéutico ya se está tomando como algo de referencia así que te imaginarás el orgullo que siento sí 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 lo va a ser creo que que estás muy bien encaminado y lo tenés hace poquito yo creo que hace menos de un año ¿verdad? en febrero mirá mirá sí 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 por eso sí 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 mirá la verdad que no quiero ni mirar el reloj porque me voy a asustar eh tengo un agradecimiento muy grande hacia vos por el tiempo que nos has dedicado ha sido un placer ha sido un placer y te hice muchas preguntas pero tal vez puede haber quedado alguna que que hubieses querido que te haga y no te hice así que para mí es una pregunta casi de rigor común en en las entrevistas de muchos periodistas preguntarle al entrevistado cuál es la pregunta que no te hice que hubieras hubieras vos querido que yo te haga qué sueño tengo a nivel profesional por ahí me hubiese gustado que me preguntes ah excelente acá tenía una que era no te hice que era agenda futura pero está bueno eso está muy ligado está muy ligado el sueño así que excelente vamos adelante dale no no te digo sueño familiar porque ya con tres hijas ya está olvídate ya no hay más hijos ya está tres mujeres tenés tres mujeres más mi esposa yo tengo dos así que me ganaste te gané no bueno a nivel académico me gustaría algún día ser profesor titular de la UCA qué lindo a nivel personal me gustaría algún día Planeta Pharma que se transforme en un libro y a nivel laboratorio me gustaría seguir creciendo y y por qué no este en unos años hoy el laboratorio está en el ranking está 24 volver a hacer top 10 los primeros 10 laboratorios más importantes del país qué lindo con muchos desafíos sí sí creo que todo eso lo podés lograr sin lugar a duda no sé si Boca va a ganar otra Libertadores no te enojes te voy a hablar ¿cómo? de Boca no quiero hablar porque si a mí me preguntás te voy a decir todo eso y voy a decir yo la vi de chiquito la Libertadores de Racing me queda un poco lejos yo quiero que la Academia me dé una vuelta por lo menos la Libertadores después no sé si llego a la del mundo pero bueno es un poco para unir otra vez las pasiones que tenemos yo creo que vas a lograr vas a lograr lo que decís seguramente vas a ser profesor titular de UCA seguramente Planeta Farm se transformará en un libro y seguramente el laboratorio beta va a estar entre los primeros 10 porque detrás de esto hay personas no van a ser casualidades van a ser causalidades y vos estás trabajando duro para eso y también contento de lo familiar se va a dar se va a dar espero espero que algún día me llames y me digas Gabriel se me dio estas tres cosas excelente excelente ojalá ojalá y bueno para dar un cierre siempre me gusta yo cierro agradeciendo pero el cierre para mí más importante de estas entrevistas tiene que ver a nosotros nos ven una audiencia variada pero te diría en general mucho mucho profesional joven mucho estudiante y siempre me gusta con un mensaje final porque creo que la inspiración es algo muy importante me encantaría que que podamos inspirar a las personas que nos ven que que mensaje final nos dejarías quiero ser honesto Argentina Argentina es un país muy complicado y cuyo futuro veo complicado pero si tuviera que dejar un mensaje que pueda inspirar que pueda dar esperanza diría que es fundamental estudiar prepararse en lo posible después de la universidad complementar con algún posgrado y como ideal poder estudiar y trabajar a la vez estoy hablando ya en en la universidad ¿no? ¿por qué? porque me parece que bueno habrá muchos que lo tienen que hacer por necesidad otros lo harán porque lo quieren hacer como un desafío pero yo siento yo de los cinco años de carrera trabajé cuarto y quinto año o sea dos años y en esos dos años si bien tenía menos tiempo para estudiar sentía que lo que aprendía en la empresa se complementaba con 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 lo que vi en la facultad y es como que se retroalimenta entonces eh mientras hacen la la carrera universitaria ese consejo pero con los ojos cerrados sin duda sin duda sin duda si tardan un poco más en recibirse no pasa nada este pero la experiencia que te da eh el campo de trabajo la calle como dice Gabriel es invalorable y más y más en la Argentina y más en la Argentina eh sabiendo en el país en el que estamos por eso digo tampoco quiero vender este humo como se dice ¿no? este es difícil es difícil eh creo que Argentina es un país que tiene muchas este posibilidades yo doy un libro de de Michael Porter que se llama la ventaja competitiva de las naciones donde se analiza un poco por qué hay países prósperos y países y países subdesarrollados y Argentina tiene el potencial este para salir adelante y no hablo de los recursos naturales que ya todos los conocemos hablo de del potencial humano ¿sí? me parece que que la Universidad de Lomas que la UBA que la UCA y Tela y demás sacan jóvenes realmente muy preparados algunos triunfan en el exterior otros acá que posibilidades tenemos todos pero que que el esfuerzo es innegociable como dice un ídolo tuyo calculo que es el Cholo Simeone siempre dice esfuerzo innegociable así que estudiar y trabajar y bueno después todo llega más tarde más temprano pero todo llega ese es un poco el mensaje que me gustaría dejar muchas gracias comparto totalmente tu mensaje me tocó a mí trabajar desde finales del secundario y la verdad que el mensaje es tuyo pero yo lo comparto totalmente así que bueno muchísimas gracias un placer enorme seguramente vamos a hacer muchas más entrevistas y algo mucho mejor en sí que va a ser cuando vengas a visitarnos a la facultad que para nosotros va a ser un honor poder recibirte un placer así que Goyo muchas gracias muchas gracias en nombre mío y de toda la facultad bueno el agradecido soy yo es un lujo ya te dije que otro de mis sueños es conocer esa universidad hermosa y poder recorrerla Willy me ha hablado maravillas así que también le agradezco a Willy haberte podido conocer a vos y bueno insisto el agradecido soy yo y a disposición para lo que necesiten bueno yo también le agradezco a Willy verdaderamente porque él también me habló de vos y obviamente conocer la universidad lo vas a hacer lo vamos a hacer dentro de poco te mando un gran abrazo yo ahora corto y nos quedamos en privado muchísimas pero muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos un gran abrazo y nos quedamos y nos quedamos gracias a todos y nos quedamos gracias a todos